Un golpe duro para mi Que me ha dejado en un desierto Sin agua y sin alimento Sin fuerzas para seguir Si para mi Tu eres la luz del firmamento Y no había razón Para que te fueras de aquí Y el que tenga tienda que la atienda Eso ya está comprobado Si la dejas mucho tiempo sola La terminan robando Y yo que dejé a mi compañera Un invierno y un verano Ahora que yo regresé por ella La sorpresa me he llevado Porque las mujeres son La más grande tentación Que hizo mi dios en la tierra Y el primero que falló O a la que no resistió Esos encantos de Eva Y quien se va a resistir A ese bonito perfil A ese cuerpazo A esas piernas Y el que tenga tienda que la atienda Eso ya está comprobado Si la dejas mucho tiempo sola La terminan robando Y en Buenavista sufre Mi compadre Peco Con proyección futurista Y un cariñito Para mi amigo Dino En la cuerda cascabel Que bonita que es la vida Oye mi Cristian Camilo Y en nadie se puede confiar Ni en los amigos Ni en hermanos Sin cuestiones de mujeres Y hombres Cualquiera pierde la razón Y un tropezón Hace que uno pierda el año Y la tentación La carne nos hace caer Y el que tenga tienda que la atienda Eso ya está comprobado Si la dejas mucho tiempo sola La terminan robando Y yo que deje a mi compañera Un invierno y un verano Ahora que yo regresé por ella La sorpresa me he llevado Porque las mujeres son Unas fieles al amor Y otras que son coquetas Y otras que son coquetas Me gusta que uno esté ahí Haciéndole cuchichi Que la sobe y la consienta Pero el que la despidó Hasta la silla perdió Si no marcó tarjeta Y el que tenga tienda Que la atienda Eso ya está comprobado Si la dejas mucho tiempo sola La terminan robando Y yo que deje a mi compañera Un invierno y un verano Por eso ahora que volví La casa sola encontré Y el pelero me ha dejado Y el que tenga tienda Que la atienda Eso ya está comprobado Si la dejas mucho tiempo sola La terminan robando Yo que la despidó Yo que el primer día Llego Yo que la despidó